Japón Motors ahora te ofrece la más amplia variedad de vehículos Hyundai y Kia importados con las mejores condiciones del mercado. Con modernos sistemas de gas de quinta generación, prepárate para correr más de 30 kilómetros por galón. Modelos Hyundai y Kia desde el 2007 hasta el 2012 con el mejor precio y financiamiento, nueve citos y con la garantía que sólo sabe darte Japón Motors. Ven a Estancia Nueva Moca, kilómetro uno y medio. Y en Santiago, en la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro uno. En Japón Motors, ahora con gas, ahorramos más.